Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video plenal, yo soy David Espero que les estén pasando super genial hoy en este gran día chicos Gente, nos encontramos un nuevo video en frente de dos muy interesantes acerca de Free Fire Y bueno chicos, pues antes de comenzar con la información Los invito a que se suscriban al canal y que apoyes dejando tu épico like a este video Simplemente eso También chicos, recordándoles sobre la dinámica del sorteo de los 4000 diamantes en mi Instagram Recuerden irme a seguir a mi Instagram, arroa, David, creo yo, ni iré a te Es como podrán encontrarme Simplemente porque tú me vayas a seguir a mi Instagram Ya estarás participando para ese épico sorteo Pues nada más eso Y bueno, pues nada, vamos con la información chicos Primeramente, pues haciendo referencia al evento de la World Series El día de ayer los, vaya, locos de Garena Los distraídos de Garena quitaron el evento y no aparecía Pues ya el día de hoy lo han restablecido Lógicamente que eso se trata de un error Y esto no me da el último tarjetita Solo ocupo una y ok, por fin Bueno, vamos a reclamar así todas las tarjetitas Aquí pues literal se bugean y pues las que tenía se voltean Pero bueno, pues ahí está Ya logré juntar todas Sí, no he jugado casi, ya casi no juego Free Fire Pero bueno, pues ahí está Así obtuve esta OZ Y pues sí, para que vean que sí es posible obtenerla Sin necesidad de jugar tanto como yo Pero bueno, pues ahí está Ese es el detalle Y pues bueno, pasando a la siguiente información chicos Tendríamos ya todo lo que viene siendo el próximo evento de fútbol El cual llegaría en esa siguiente semana Aquí lo estamos viendo Comenzamos viendo obviamente un emote El cual pues está bien Me hubiera gustado que Garena diera un poco más toque Pero vaya, no sé O sea, bueno, está bien ¿Qué te digo? Bueno, ahí está Tenemos también la skin femenina Que ya se les había indicado Ese skin solo aplica para el género femenino Y es skin de tipo, pues las de colección, ¿vale? Pues ahí las estamos viendo Tiene un maquillaje el cual está más o menos El cabello más o menos La verdad, en sí en general Es que no se me hace tan buena Muy probablemente sea gratis chicos Los shortitos con tipo robot está bien El torso también Pues allá, ahí está Tenemos la cajita de loot Que ya se las he mostrado La mochila también La mochila tal vez sí sea gratis Les digo, se prevé que casi todas las cosas del evento de fútbol Sean gratis, ¿ok? Por rumores que he visto Esta granada que es un balón de fútbol También está bastante épica Esta me agrada La pared loot, pues ahí la estamos yendo Esta pared llega aproximadamente a nuestra región por recargar Ya lo conocemos También tenemos ese pin de fútbol Puede que sea gratis Un banner que de igual manera puede que sea gratis Pues están agradables Tenemos también un mismo icono de la misma temática Pues puede que sea gratis, ¿vale? Pues sí, es triste porque casi no sacaron cosas del mundial O sea, se esperaba que Garena sacara más cosas pues de fútbol Pero pues no, no ha sido así Esto es lo único que hay Lógicamente sin tener en cuenta lo que ya existe Como la colección de Brasil O demás skins deportivas Pues ahí está De igual manera chicos Les muestro toda la colección de Navidad Pues tenemos una skin de la Delta de Trineo Pues ahí está Tenemos también aquí La animación de entrada Pues está bien Digo, no sé ustedes qué opinan Yo la veo bien No sé si sea mejor que la Delta del año pasado Ya sabemos cuál Pero bueno Tenemos esa skin de lados que me gusta, eh Tiene buen toque Como que un toque de electrizante Está muy buena, la verdad Pues me gusta, me agrade Esperemos si llegue Pues gratis Dudo, pero bueno Pues tenemos también esa skin Que no sé si sea un machete Un bate No tengo idea Pero bueno Pues está bien Tenemos también los puños chicos Habrán puños navideños Como bien se les había diciendo De que probablemente habían Pues ahí está Me da curiosidad Porque parecen ser como puños eléctricos Pero de nieve es un tanto curioso En fin Tenemos también la mochila de navideña Pues igual tiene unos toques Como pues de unos destellos de nieve Pues está bien En nivel 3, nivel 2 Y en nivel 1 Claro que sí Ahí lo estamos viendo La cajita de luz Que no le veo sentido con la Navidad Es una calavera Pero bueno Y la tabla Pues ahí está la tabla Puede que sea gratis Muy sencilla Y normalmente ese tipo de cosas sencillas Suelen ser gratis Pero pues sí Ahí está Ya te presenté todo el evento de fútbol Día Navidad Que recuerden Llegan ambos para Diciembre Téngalo en cuenta Al igual chicos Pasando a siguiente novedad Sin alargarme mucho de la noticia Les muestro la próxima arma evolutiva En llegar de forma oficial Así les estoy hablando De la AC80 evolutiva Una arma de AR Muy utilizada En el juego literal Actualmente mínimo Está yo creo que en el top 3 De las más usadas Desde que sí Está muy fuerte actualmente Y sí Como bien se los había indicado Y aquí lo estamos viendo Existe la arma evolutiva De AC80 La incógnita Era cuando Iba a estar llegando Chicos Les traigo la información exclusiva Esta AC80 Se ha confirmado Por moderadores De diversas regiones De Free Fire Global Que estaría ingresando Para el próximo mes De Diciembre Más o menos Por las fechas de Navidad Es decir Del día 18 Al día 28 De Diciembre Es cuando llegaría A nivel global ¿Vale? En algunas regiones De llegar el mero día 24 En otras el 18 En otras el 27 Etcétera Pero tengan en cuenta Que en ese lapso Va estragando Hablando de los atributos No se han filtrado Lo cual se me hace raro Pero probablemente Sea dos velocidad de disparo Uno en daño Y menos uno en recarga O en cargador ¿Vale? Pues ahí está Información exclusiva Aquí en el canal Que les comparto De forma rápida Pues contemplenlo Y bueno cracks Me encuentro en la región De Indonesia En la cual les quiero Anticipar esta inversión Para que la contemplen De una vez Y chicos Ya está retornando Esta skin Que en nuestra región Llegó por semana No recuerdo Fue en octubre O noviembre Del presente año Y pues si Hablo de la skin Del espíritu desterrado Un skin Que muchos de nuestra región No lograron obtenerla Y vaya que me incluyo Pues si Muchos me preguntan Sobre cuando podría Rezar esta skin Masculina Y miren Al ser una temática Más o menos Caloinesca Más o menos Del día de muertos Pues les digo Más o menos No necesariamente Tiene que regresar Para el otro año En octubre o noviembre Claro que no Puede regresar mucho antes Y es lo más duro Porque es una skin Que a pesar que Pues no está fea No fue tan relevante Como Garen esperaba Pero si Más o menos Esa es la fecha tentativa Tenemos también Al faraón Lufshade Ok no Al faraón dorado Pues ahí está El mafia Koi Que no es tan seguido Que regresa a nuestra región También tenemos Algunas cosas De por medio Pues ahí está Y este torso Que está aquí Nada más solito ¿Verdad? Pues si chicos Lógicamente Contemplen esa información Y bueno chicos Me encuentro ahora En la región de Singapur En la cual Tenemos dos novedades Que han estado preguntadas Por la región De la TAM La cual primeramente Esta ruleta mágica Si les vengo diciendo La conversión Con el Club América No es exclusiva En ninguna región Ojo que están En la primera región En la cual Reza algún item Y pues si Lógicamente Van a retornar Todas estas cosas A nuestra región Lo que me llama la atención Es como primero Reza en todas Las regiones Que pues no es Original la conversión Antes que en la TAM Que es lo original Pero bueno Que te digo Es Free Fire la TAM En fin Tenemos también chicos El retorno De la incubadora De Jinjang Así es Siempre 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 Esta incubadora Regresa En noviembre Y diciembre En todas las regiones Es el mismo dilema Actualmente En nuestras regiones Tenemos programada Pues la incubadora 12-1 Que llega Pues más tarde Lógicamente La próxima semana Llega la de cartón Y muchos preguntando Sobre si la Jinjang O la incubadora 13-1 Como tal Podría llegar A nuestra región En diciembre La respuesta Es si señores Si se tiene contemplado Que hay incubadora 13-1 Pero ojo Lo más probable Es que sea de armas Que yo Sinceramente Y se los anticipo Porque estoy pensando Mucho en ello Será de Tanto de skin De armas Como de trajes Ya sea la XM8 La Jinjang Y a lo mejor La luna sangrienta Esa es mi apuesta Y pues bueno Yo sé que muchos Al mejor Y creen Muchos no Pero chicos Rara vez me equivoco En lo que digo Cuando lo pienso Genial ¿Verdad? Pues ahí está chicos Información anticipada Para que contemplen Y pues guarden Sus diamantes Que tal vez Aunque bueno Depende Pero bueno Puede que en enero Puede regresar Porque en este año Se indicó Que al mejor Y no ¿Verdad? Pues ahí está chicos Téngalo en cuenta Y bueno pues nada más gente Sería toda la impresión Acorde a este video Epic Like Y damos mañana Con video Inflativo Bye